...de este premio internacional que se llama Global Health Intelligence. Es una distinción que reconoce o evalúa el desempeño, la atención, la tecnología de los hospitales públicos y se ha armado una especie de ranking en donde hay representantes de nuestra provincia en los 10 primeros. Exactamente. En realidad se comparan centros de salud públicos de todos los países de Latinoamérica. Aquí en la Argentina hubo tres destacados que son de la provincia de Santa Fe. Uno es el Cuyen, el otro el Alacia de Santa Fe y acá el Centenario de Rosario. Exactamente. Bueno, esto nos decían sobre la distinción que recibió el Hospital Centenario en Rosario. Un reconocimiento internacional se ha dado a tres hospitales de la provincia de Santa Fe, pero aquí en la ciudad de Rosario se ha reconocido al Hospital Provincial del Centenario. Y ese reconocimiento tiene que ver con su infraestructura, con su equipamiento, su tecnología, pero por sobre todas las cosas, tiene que ver con la capacidad que tiene de realizar mayor número de procedimientos dentro de la institución. Y esto, yo recién cuando hablaba con los trabajadores les decía, no es solamente lo que se invirtió en equipamiento, lo que se invirtió en tecnología, sino tiene que ver con la fuerza de cada uno y de cada uno de los trabajadores. Porque acá hay mucha vocación, mucha pasión, mucho trabajo, mucho esfuerzo, que se hizo en una época complejísima como fue la pandemia. Este hospital fue uno de los que recibió todo tipo de pacientes, pero que además, quiero aclarar, y me parece que de ahí probablemente haya sido las elecciones, nunca paró con toda la otra complejidad que se atiende. Acá sigue la red de infarto, acá hay angiografía justamente, hemodinamia, acá hay neonatología, acá hay terapias intensivas, pero acá también tenemos un servicio de imágenes maravilloso con un tomógrafo nuevo ahora, con un angiógrafo nuevo que se está instalando. Se realizan trasplantes todas las semanas. Digo, es un hospital que todos los días tiene un gran empuje, un gran nivel de profesionales y está acompañado de infraestructura. Así que, felices y creemos que estas noticias hay que dárselas a la población.